¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Sale a la luz el mensaje que le ha mandado Ana Obregón a Carolina Monge, la que fuera su exnuera, la que fuera novia de Alex Lecchio antes de fallecer, su última novia con la que, bueno, estuvo hasta sus últimos días y, bueno, en torno a todo lo que está sucediendo, ¿no? La verdad que bonito gesto por parte de Ana Obregón, bueno, no sé si sabéis que ella se va a casar dentro de poco, que evidentemente ya lo pasó fatal con la muerte de su novio Alex Lecchio, que, bueno, tres años después, pues ha encontrado el amor, se va a casar, por supuesto nos alegramos por ella, al igual que Ana Obregón está siguiendo su camino para ser feliz cumpliendo las voluntades y los deseos de su hijo Alex, la chica muy joven, vamos, y aunque tuviera 60 años, yo creo que nadie, nadie, puede enterrar a nadie, ¿no? Es decir, Alex Lecchio, por desgracia, ya no está, pero yo creo que la chica, pues tenía que seguir su vida, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a reaccionar a un artículo, no sin antes recordaros que reventéis ese botoncito que tenéis ahí abajito, que se llama suscribirse, que es totalmente gratuito, que le deis el like y la campanita, muy importante la campanita, que me están diciendo en YouTube que se han borrado, por algún error o lo que sea, muchísimas campanitas, con lo cual, mirarlo, a ver si la tenéis puesta, porque si no, no os van a llegar los vídeos, no os van a llegar los avisos de directo, ni nada, ¿vale? Y bueno, como sabéis, me suelo agarrar a medios digitales fiables, porque esta noticia es un poco amarillista y digo, a ver, según de donde venga, me la leo, la doy, no la doy, pero bueno, parece ser que viene de Egon la razón, con lo cual entiendo que no es un fake, que es verdad, y vamos a reaccionarla, ¿vale? Sale a la luz el mensaje de Ana Obregón a Carolina Monge, ex de Alex Lecchio, tras el nacimiento de Ana Sandra. La presentadora quiso acercar postura con la diseñadora en estos momentos tan difíciles para la joven. Según ha adelantado en exclusiva Vanitatis, sana Obregón se ha puesto en contacto con Carolina Monge después del nacimiento de Ana Sandra, la hija póstuma de Alex Lecchio. Fuentes cercanas a la joven han desvelado al anterior medio citado, Vanitatis, que la presentadora le envió un mensaje de WhatsApp a la última pareja de su hijo el último fin de Semana Santa. Le ha escrito un texto largo que perfectamente podría ocupar una página de folio entera para agradecerle su silencio y postura pública, además de confesarle que le gustaría que conociese a la niña cuando ésta llegue a España. La verdad que, a ver, por un lado es muy bonito, ¿vale? O sea, agradecerle que se haya mantenido en el silencio, que ya sabéis, podía haberse enfadado y haber dicho no, ¿y por qué has hecho eso? ¿y por qué era mi novio? y tal y cual, en fin. Podría haber hecho declaraciones un poco altisonantes, que no hubieran gustado nada a Ana Obregón ni a su entorno. Y, oye, es verdad que la chica nunca ha querido ser famosa, ella se ha mantenido siempre como novia en el anonimato sin... O sea, la conocemos porque la conocemos, ¿vale? Pero realmente nunca ella ha vendido nada, no ha querido hablar para la prensa, siempre se ha mantenido en un segundo plano y ahora ya no está ni siquiera en un segundo plano, ahora ya simplemente vuelve a pasar a ser una persona que con el tiempo, vale, ahora puntualmente ha salido a la luz, pero que con el tiempo volverá a desaparecer desde la primera plana, ¿no? Quitando estas semanas que está un poco de actualidad. Y bueno, lo que sí es verdad que no creo yo que... Me parece bien que Ana Obregón lo ofrezca ver a la niña, pero yo creo, ¿eh? Que por parte de ella, por parte de ella, me da a mí la sensación de que eso le va a impactar demasiado, ¿sabes? Porque aunque ahora esté con otros chicos, se vaya a casar y esté muy ilusionada, Alex y ella no cortaron, fue la vida la que los separó y entiendo que aunque se hayan enamorado de nuevo, por Alex sigue sintiendo cosas y entiendo que esa hija con ese olor, a lo mejor que le recuerda a él, corporal, ¿no? Quizás los gestos, porque muchas veces pues la genética es así, ¿no? Que padre, hijo, madre, hija, hermano, ya sabes que incluso primo que tiene los mismos gestos que tú dices, madre mía, si es que parecen los mismos con los gestos, pues entonces quiero que esto sí le podría impactar demasiado y no sé si va a recoger el guante de Ana Obregón, no sé vosotros cómo lo veis, yo lo veo un pelín complicado, yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no, otra cosa es que a lo mejor con el tiempo, dentro de un par de añitos, que esté un poco todo más calmado y tal, pues... pero tiene que ser impactante, ¿eh? Y le encantaría que pudiese tener una relación con Ana Sandra en el futuro. Bueno, a mí me parece bonito lo que está haciendo Ana Obregón, ¿eh? Otra cosa es que ella diga, no, no, para yo seguir mi vida, esto para mí, yo no... entiendo, ¿eh? Yo para seguir mi vida y con mi propio marido ahora, con mis propios hijos, a mí esto es como ir rememorando y todo el tiempo y me hace más daño, ¿eh? Creo, ¿eh? Pero, oye, si lo tiene muy digerido y tal, a lo mejor tiene reacción con esa niña y me parecería estupendo, no sé vosotros. Por último, quiso desearle toda la felicidad del mundo, ha relatado alguien del círculo de Carolina Monge, Avanitatis. Tras esto, la diseñadora, que se encontraba en Ibiza de viaje con sus amigas y su prometido, no supo cómo reaccionar. Fue en el fin de semana de la Semana Santa, ella estaba de viaje en Ibiza con sus amigas y su prometido cuando sucedió. Carolina se quedó muy afectada emocionalmente y no supo a ciencia cierta cómo reaccionar. Es lo que os estoy diciendo. Te acaban de dar una noticia súper impactante, complicada, que no sabes cómo tomártela. Y tú dices, bueno, qué contexto, es que no sé lo que hacer. Me imagino que necesitará unos días e incluso unas semanas para pensar que lo que va a haber es hija de su exnovio fallecido, Alex, ¿no? De su novio fallecido, Alex, mejor dicho. Entonces, complicado, complicado. Ella estaba de viaje en Ibiza, como decía, Carola se quedó muy afectada emocionalmente, como decía. La joven, que está muy afectada por lo que ha sucedido, ya no tiene tanta relación como antes con Ana Obregón. Y todo esto le ha pillado por sorpresa. A ver, entiendo que la relación cuando fallece Alex entre ella y su ex-suegra es, contra más relación tengamos, más rememoramos las dos lo mismo y peor estamos. Entonces, entiendo que esa relación poco a poco se va a ir distanciando. Massime ahora cuando ella tiene ya su propio novio, próximamente marido, y entiendo que esto lo único que hace es rememorar un poquito a Alex, ¿no? Porque cuando se ven o cuando se hablan es lo que se rememora. Y a no ser que lo tengan muy digerido, es complicado, ¿eh? Ella era conocedora de los planes de la presentadora y quiso apartarse desde el principio. Carolina no está preparada para asumir el regreso de Alex. En cierta forma, a través de Ana Sandra, le costó mucho superar su partida. Todo este asunto le remueve tantas cosas del pasado. Ha terminado relatando en exclusiva a Van Itati, esta persona cercana a Carolina Monge, sobre cómo se encuentra la diseñadora en estos momentos. Y ya por último, vale, y termino, la última pareja de Alex Lecchio. Quiere seguir manteniéndose al margen y quiere vivir una vida alejada del foco mediático. Pero, Carolina Monge no ha querido pronunciarse públicamente sobre este asunto y ha preferido votar por el silencio. La diseñadora ha rehecho su vida tras el duro golpe que vivió tras el fallecimiento de Alex Lecchio, con el que tenía planes de futuro y de formar una familia. La joven dará el si quiero el próximo octubre junto a Alex Lopera y está centrada en los preparativos de su enlace matrimonial. Vale, pues, insisto, hasta aquí el artículo. Por ejemplo, no sé vosotros qué pensáis y creéis que en algún momento Carolina Monge se atreverá, ya no solo a contestarle, que me imagino que quizás ya la haya contestado a día de hoy seguramente, pero a Ana Obregón sobre ese ofrecimiento a que conozca Ana Sandra. ¿Pero creéis que la llegará a conocer? Yo, en mi opinión, creo que, no digo que no en un futuro, pero ahora, ahora, entre que está la actualidad, que están hablando de ella, el impacto, la boda que le viene con su nuevo novio, le ha venido todo un poco de golpe de sopetón, pese a que ella estaba informada de todo, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, yo tengo mis dudas, mis claras dudas de que quizás no se atreva, al menos por ahora, dejármelo en comentario y, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!